El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses será el encargado de establecer las causas del deceso de unos restos humanos hallados al interior de un vehículo incinerado. Este sábado al norte de Valledupán, en la vía que une el corregimiento de la mina con la capital del Cesar. De igual manera, la entidad identificará a los fallecidos. Sin embargo, hay una familia vallenata que asegura que uno de sus miembros, la comerciante Lilian Fernanda Alvear Durán, sería una de las personas fallecidas. Hay muchos interrogantes en torno a este caso. Los transeúntes de dicha zona rural fueron los primeros en alertar a las autoridades de lo ocurrido, al percatarse que el automotor ardía en llamas. Los bomberos de Valledupán, al acudir a la emergencia, se percataron que al interior del vehículo yacían unos cadáveres incinerados, por lo que de inmediato agentes del Cuerpo de Investigación de la Fiscalía arribaron hasta el sitio y realizaron los actos urgentes. Posteriormente, condujeron los restos a la morgue de Valledupán y luego serán conducidos a Valledupán o Bucaramanga, donde mediante exámenes especializados determinarán las verdaderas causas del deceso y la identidad de los fallecidos. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad. Urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar. 316-808-7016.